Disculpenme todos ustedes, y perdonen por favor, por este tipo de cruzados, según dicen ya salió. Disculpen que el estribillo sea más largo que el cumple, pero largo, 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 por favor, discúlpenme, perdonen por las letras blandas, letras que no dicen nada. Disculpen por las letras duras, yo no sé cómo acertar, que del centro hasta el final, sea tan raro loco ocurrir, si no lo podéis negar, ya os habéis cansado de mí. Ahí, 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 yo les ruego me disculpen, ser de nuevo finalista, que mi madre me pariera con parcitas, con parcitas. Ahí, 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 para ser el cumple gracioso, yo le juro por mi día, que para añito que viene escribo yo porcaría. Ahí, 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 aquí, aquí, y perdonen por estar siempre a la pie del cañón. Carnaval tras carnaval lucho, como sobre, y perdonen por mi escudo, mi capa, mi nervio, mi escudo y mi laiza. Pero me llegué a su pie, discúlpame, perdóneme Si no es yo, no es que querés Hacer y contar a mi alma